Para participar del multiverso de experiencias jugables de The Sandbox Game te voy a dejar un enlace con el cual te puedes crear una cuenta y vas a llegar a una página como esta, te recomiendo que primero lo hagas con Metamask y si todavía no conoces Metamask y no tienen instalada esta extensión entonces me escriben cualquier duda en los comentarios para pasarles el tutorial que necesiten según el conocimiento que tengan una vez que tengas tu cuenta le vas a dar clic en la opción de Metamask le vas a dar en la opción de firmar la transacción y como tu cuenta es completamente nueva necesitas ir a la opción de perfil vas a ir a la opción que dice Settings y configuras un email y una contraseña porque lo vas a necesitar para jugar una vez completes esta configuración puedes ir por aquí en la opción que dice Play arriba a la derecha Download Alpha el cual actualmente solamente está para Windows y para Mac una vez lo instales ya vas a estar listo para iniciar sesión en tu cuenta y empezar en el Alpha Lobby donde vas a tener tus primeras misiones e ir recolectando tickets y recompensas pues seguramente vas a ver un mensaje que te dice que debes verificar tu identidad hacer un KIC lo cual es imprescindible para que puedas obtener las recompensas y además con esto se controla el multi cuentas y los posibles bots que quieran farmear todas las ganancias del pase una vez estás dentro del juego ya simplemente puedes empezar a completar las misiones que vas a encontrar en el panel de la derecha recuerda pasarte por el enlace de la descripción de mi página de granoengrano.com donde voy a dejar toda la información y todos los vídeos que tengan que ver con The Sandbox Game inclusive los tutoriales de cómo jugar, cómo hacer las misiones todos esos tutoriales los vas a encontrar en este canal y también en este enlace que te estoy mostrando en la pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!